¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Nuestra entrevistada de hoy se llama Guillermo Saavedra, es poeta, es periodista, ha trabajado en medios nacionales y extranjeros, es un entusiasta promotor cultural, es crítico literario y también ha incursionado en la literatura para adultos. Estos dos minutos 20 que voy a proponerles ahora que veamos juntos, se debe a la gente de la Biblioteca Nacional que hizo a propósito de un texto de Guillermo sobre la pandemia un documento muy interesante. Por las noches, estos días, el silencio es tan espeso y consistente que se podría caminar por él. La cuarentena le ha arrancado a estas noches toda su carne en el jolgorio, dejando solo el hueso esencial, el esqueleto de nuestra incertidumbre. Si pudiéramos tocar ese hueso, no lo haríamos. Podría quebrarse y venirse abajo esta frágil y necesaria estructura que nos mantiene, de algún modo, juntos, ligados por la espera en la ignorancia. Podrían casi palparse en ese hueso de sonido, fantasma plural de todos los ruidos apagados, por temor o por prudencia, el suspirar entrecortado de la vecina de abajo, el bostezo alargado y cóncavo del vecino de enfrente, la tos anónima que estalla en algún dormitorio como un escopetazo, activando todas las alarmas del mundo. De la carnalidad bullanguera hurtada a la noche sobreviven, sin embargo, sonidos aislados, que llegan mansos, en fila india. Son olas lerdas, lamiendo el caracol del oído, nítidas, barreales, casi pueblerinas, recortándose con nombre y apellido sobre la ancha playa de este silencio. Un colectivo, una moto, dos o tres voces burlándose de la cuarentena desde la imbatible adolescencia. No, no queremos palpar ese hueso de sonido elemental, ese bisbiseo calcario que mantiene atada la noche de todos, como si en la médula de ese hueso se coronara, fatal e intangible, el virus. Y así pasan las horas, así las pasamos, viviendo del recuerdo de la carne de todos los sonidos que nos faltan, porque en esa ausencia apenas evocada, aún estamos sanos. Y en estas noches de pandemia, noches de vampiros urbanos, vamos a hablar con alguien que es, como digo yo, una especie de renacentista en este siglo XXI. ¿Qué quiero decir? Alguien que es poeta, que es periodista, que escribe para chicos, que es editor, que hace revistas. Gente de la cual ya hay muy poca, lamentablemente. ¿Cómo te va, Guillermo? Guillermo Sabedra, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, contento de charlar con nosotros. Sos todo eso y mucho más, ¿no? Algunas otras cosas que mejor no mencionar. Y algunas otras cosas. Bueno, hay una palabra que algunos se ofenden si uno la pronuncia, otros la aceptan con gusto. Esa palabra es intelectual. ¿Cabe en estas épocas la palabra intelectual? Si cabe, ¿lo sos? Es una buena pregunta, son dos buenas preguntas. Yo creo que sí, que cabe. Lo que ocurre es que no tiene la misma dimensión que tenía en los años 60 o en los años 70, porque lo que ha habido es un avance, digamos así, de un pensamiento cada vez más tecnocrático, cada vez más pragmático, que es, digamos, el correlato de la cultura neoliberal. Y el príncipe ha dejado de escuchar al que sabe, digamos. Entonces, esa voz del intelectual que antes aparecía en el ágora, digamos, en el foro, pronunciando su opinión sobre una coyuntura, hoy tiene una repercusión mucho menor. Ser intelectual no significa lo mismo que era en época de Sartre, que era, digamos, ser intelectual por autonomía. Y en el caso mío, yo diría que soy un intelectual malgremoa, digamos, o sea, a pesar de mí mismo, porque tengo una formación de la que no puedo renunciar, a la que no puedo renunciar. ¿Hoy crees que ese lugar lo ocupan los economistas, bueno, los sanitaristas a estas horas, no? Cualquiera menos aquel que se dedica a las tareas intelectuales propiamente. Sí, porque pareciera que el pensamiento que no está atado inmediata, de manera evidente e inmediata, a un saber práctico, a un saber, a lo que hoy se llama, también con una palabra casualmente inglesa, un know-how, un saber cómo, parece que no tiene valor. Pero, de modo que sí, efectivamente, esta es una coyuntura en que no tenemos otra cosa que hacer que escuchar antes que a nadie a los sanitaristas, ¿no? Porque, claro, bueno, puntualmente en este caso se entiende. Pero, bueno, más allá de eso, entonces, Guillermo, ¿cuál es el papel que le toca hoy? ¿A dónde ha quedado reducido el intelectualismo? No, el papel de siempre, sabiendo que, por un lado, también hemos perdido la capacidad de encontrar discursos o relatos, como se le llama, que sean totalizadores, que puedan dar cuenta, a través de una composición coherente, generalizadora, de una realidad que es cada vez más compleja y que cada vez tiene más ramificaciones. Entonces, el intelectual debe hablar, debe decir lo suyo, sabiendo que es una voz, entre muchas otras voces, que dicen su otra parte de la verdad. Según la cuestión regional, nosotros venimos, vos lo nombraste recién, de Sartre, de Caneus, de todos los intelectuales que, durante los años 60, 70, estaban en el centro de la escena. Ahora, ¿te parece a vos que hoy hay intelectuales de ese mismo tenor? Creo que sí, pero, insisto, hay que ligarlo a esta cuestión de que ya, así como tampoco hay un científico o alguien que sepa de temas vinculados, por ejemplo, a la biología o a la física, que pueda arrogarse un conocimiento de una totalidad. Creo que tampoco hay intelectuales que puedan arrogarse el orgullo o el derecho de decir que pueden dar una explicación unívoca de toda la realidad. Entonces, creo que los intelectuales que hay hoy tienen peso, primero porque no son escuchados por el poder real, y aparte porque sus verdades han quedado como fragmentadas o atizadas. Pero sí, hay intelectuales como Gamben, como Shishin, como, no sé, el intelectual coreano cuyo nombre nunca podré repetir. Y en la Argentina tenemos a gente en Checo, como Horacio González, o Pizarro, de distintos signos, obviamente. Entre otros tenemos a Ricardo Forster, tenemos a Jorge Alemán. Estuvimos hasta hace muy poco a alguien como Ernesto Laclo, digamos, a alguien que le ha dado un marco teórico a todo el proceso que ha sido simplificado bajo la etiqueta del populismo, sobre todo en América Latina. Populismo progresista, también un populismo de la derecha que estaría encarnado en alguien como Trump. Guillermo, vamos a hablar puntualmente de Saavedra. ¿Por dónde empiezo? Por el poeta, por el escritor, por el que creo que llega un poco, no, la dejo tarde, pero que sí ya a una edad madura, a la literatura infantil y jovenillo. Hoy he escuchado un reportaje que hicieron tiempo atrás en televisión donde vos explicabas cómo fue ese proceso a la raíz de la enfermedad de la hija de un amigo, ¿no? Vamos a empezar por la poesía. Empezamos, ¿sí? Sí, es que la poesía está en el origen de todo. Claro, por eso mismo, porque imagino que fue lo primero. Sí, 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 sí. Yo aprendí a leer muy chico, a los tres años y medio, y a escribir. Y yo me crié en un barrio donde todos los pibes eran más grandes que yo y las chicas también eran más grandes que yo. Entonces yo me sentía como una especie de hándicap, como una especie de discapacidad, que era tener cuatro o cinco años menos en una época de la vida en que eso era casi tener la mitad o un tercio de la edad que tenían, sobre todo las chicas. Yo empecé escribiendo poemas o intentos de poemas para seducir a alguna de esas chicas, porque me daba cuenta que las herramientas físicas no me daban para estar a la altura de las circunstancias. El viejo ansioma, uno escribe para levantar minas. Y como decía... Pero después la poesía te ganó. ¿Cómo? La poesía te ganó y ya después fue escrita a otros efectos. Si es que la poesía se escribe a algún efecto, ¿no? Cuando habla el poeta, ¿quién está hablando? Ese es un tema importante y difícil de responder. Yo escribí un ensayo sobre eso a pedido de los editores de ediciones del DOC. Exactamente, por eso te preguntaba. Santiago Silvester, donde efectivamente yo creo que es un conglomerado de voces que terminan armando coralmente una única voz o una única visión, donde interviene la cultura, interviene el mundo. El mundo tiene una voz que uno escucha con mayor o menor nitidez según la disponibilidad que uno tenga, la afinación que tenga en su antena, en su sintonía, sensibilidad y la hospitalidad que tenga para escuchar esa voz. También está la tradición, la cultura, está el prejuicio. Y hay una voz interior que es eso que podemos llamar, significando mucho la conciencia del poeta, que es un poco el epicentro de todas esas otras voces. Yo creo que el buen poema ocurre cuando uno deja espacio a todas esas voces. Haciendo una comparación con lo que decíamos antes de los intelectuales, se puede llegar a encontrar algo de la experiencia que tiene que estar registrada en el poema, cuando uno deja hablar a todas esas voces. Claro, vos lo acabas de definir muy bien, ¿no? El poema ocurre, o sea, el poema es un hecho independiente del poeta, algo que sucede. Tal cual es un poco como lo que decía Whistler, que tanto le gustaba citar a Borges, Art Happens, ¿no? El arte sucede. Y uno está ahí como con una especie de contador Geiger, registrando frecuencias que andan en el mundo, y cuando uno tiene suerte y buen oído, aparece eso que algunos llaman inspiración, que es efectivamente encontrar ese punto de coincidencia entre la voz del mundo, la voz de la cultura, la voz del prejuicio, la voz propia, y se produce el registro provisorio de lo que podríamos llamar el poema. ¿Cuáles serán tus lecturas cuando te iniciaste en esto de la poesía? ¿Qué poetas fueron tus maestros? Bueno, hay una cosa que está ligada a este aprendizaje precoz desde la lectura, y es que eso ocurrió con mucha felicidad, en el mismo momento en que mi padre, que era un hombre de muy poca instrucción formal, que tuvo que empezar a laburar cuando terminó la primaria, y que a los veintipicos, treinta años, descubre él a través de un grupo de amigos que eran forjistas y que lo acercaron también al peronismo, le acercan la literatura. Y mi padre se vuelve loco, en el buen sentido, se agarra un entusiasmo, pero al mismo tiempo tiene un gran pudor, era un hombre de la calle, un laburante, que estaba en camiones, en carros, con caballos, y haciendo reparto de hielo, y fletes, y qué sé yo. Y la escena de encuentro con los muchachos en el café no le era propicia para él, como para compartir el descubrimiento de autores como Vallejo, como Neruda, como Lorca, o como Quevero. Entonces mi viejo, ¿qué hacía? Llegaba a casa y se encontraba con este enano, y milagrosamente estaba como ya apto para poder decodificar, por lo menos elementalmente, la lectoescritura, y compartía conmigo. Entonces de chicos yo no asistía a los cuentos para chicos, a los relatos, a los poemas infantiles, sino a la escucha en voz alta, de la lectura que hacía mi viejo, de Vallejo, de Neruda, de Nacín Sumé, de Lorca, de otros poetas latinoamericanos. Entonces yo, sin entender tal vez demasiado, pero asimilando sobre todo la música y cierta intención, cierta sensibilidad, me fui acostumbrando a la poesía. Después en la adolescencia, curiosamente yo me alejé un poco de la poesía, porque mi adolescencia coincidió con la militancia, con los años 70, militancia, digamos, intensa y terminó prácticamente para muchos de nosotros. Entonces me volví más prosaico, digamos, pensé a leer mucha literatura que tenía que ver con posibles procesos revolucionarios, que en general era en prosa, además era el auge de la novela latinoamericana. Entonces vino como una especie de paréntesis, pero hacia el final de la adolescencia la poesía reapareció con toda su fuerza y desde, digamos, 17, 18 años, casi que me hice otra cosa que escribir y leer poesía. ¿Y cuándo decidiste, Guillermo, que ibas a ser un profesional de la literatura o del periodismo? Temprano, digamos, relativamente. Yo hice un montón de trabajo cuando salí de la Colimba, yo ya laburaba antes de terminar la Colimba por necesidad, porque mis viejos no me podían mantener. Y trabajé, bueno, mismo diario, haciendo embalajes en aeroparques, vendiendo vasos decorados que eran inventibles porque eran muy malos. Tenía parejas de vasos, uno decía tú y otro decía yo, eran dos vasos de whisky, pero que eran horribles con burbujas de aire, que los apoyabas y tambaleaban en la mesa. Y en algún momento entré a trabajar en la oficina de prensa del San Martín, del Teatro San Martín, y ahí me conecté rápidamente con la gente que hacía la revista del San Martín. Yo quería que me llegaran a un lugar, que me dejaran a escribir. Llegué a escribir un artículo para ahí, pero no lo pudieron publicar por diversos problemas que no vienen al caso. Pero una de las personas que yo más quise y que más recuerdo con cariño de esa revista, que fue Analia Roffo, una mujer que trabajó mucho tiempo en Clarín, me conectó con Ernesto Shaw, que estaba a punto de hacerse cargo del suplemento cultural de la razón. Y entonces fui un día de cara dura a decirle yo no tengo experiencia, pero soy poeta, y tuve tanta suerte que en ese momento justo yo había ganado un concurso de poesía que tenía un jurado muy importante, estaban Alberto Giri, Enrique Pesoni, Juanjo Hernández, y esos poemas se los mandaron a Ernesto para ver si los querían publicar, querían publicar algunos. Y entonces justo cayeron una semana antes de que yo los fuera a ver a él. Y al mismo tiempo yo trabajaba en una obra de teatro que tuvo mucho éxito ese año, una adaptación de Memorias del subsuelo, de Ostevievski, una obra que daba un premio Moliere, la dirigía David Amitini, trabajaba Ricardo Bartís. Y a Ernesto le había encantado, él decía que era la mejor obra del año. Entonces, claro, todas esas coincidencias me dieron los elementos curriculares que yo, estrictamente, como periodista cultural, no tenía. Entonces, por simpatía, me dijo, bueno, alguien que escribe estos poemas y que trabaja en una obra de teatro como esa, merece un lugar aquí. Eran cosas que antes pasaban, ¿no? Había una disponibilidad, una porosidad mayor. Y había gente como Ernesto que era capaz de tener esas intuiciones y hacer esas apuestas. Y ahí empecé a trabajar en los 23 años en el Centro Mundo Cultural de La Razón. Seguí trabajando durante un tiempo en el San Martín porque no ganaba casi nada en La Razón. Y al año, más o menos, me dije, yo me tiro a la pilleta, yo quiero hacer que mi medio de vida tenga que ver con lo que más me gusta, que es leer y escribir. Y sobre todo, algo que para mí es fundamental, es que el placer de la lectura, cuando uno descubre un texto o un autor que cree que vale la pena, el placer no es completo si uno no lo comparte con los demás. Creo que por eso elegí esas dos vertientes del trabajo vinculado a la literatura, que es el periodismo cultural como una mediación entre los libros que han publicado los lectores y la edición, que vino un poco después porque necesitaba una cierta formación de libros, donde también el editor es el que dice esto que yo encontré acá, yo me lo quiero quedar para mí, quiero multiplicarlo en una cierta cantidad de copias que llegué a ver. Porque vos también tenés una trayectoria muy interesante como editor, ¿no? Creo que incluso en Alfaguara editaste a Cortázar, por ejemplo. Sí, a mí me tocó editar toda la obra de nuevo de Cortázar cuando la compró Alfaguara, porque los españoles la compraron porque era la casa central, pero no tenía ni idea, los españoles, por más cariño que yo le tenga y mi apellido delate, digamos, mi pertenencia a esa tradición, al menos en el modo sanguíneo, creo que a veces pecan de literalidad. Me parece que la ironía que hay en el río de la Plata, en general en la América Latina, que es la ironía de aquel que recibió una lengua y la usa cambiada. No sé si a vos te ha pasado, Mietro, cuando hablás con un español y vos le decís un comentario irónico, dando a entender lo contrario, no lo entiendes. Y hablás con un cubano, con un colombiano, con un uruguayo, con un santiagueño, Santiago del Estero, y el tipo sabe que cuando está lloviendo a Valles y vos decís en cualquier momento sale el sol, estás haciendo un comentario irónico. Por puta, vamos a volver a ver el sol en una semana. Entonces, yo creo que ellos recurrieron a nosotros pidiendo auxilio que nos ocupáramos. Nosotros tuve que revisar toda la hora de julio, tuve el honor de editar inéditos que habían quedado sin publicar a la muerte de él, como Master Kids, el diario de Apres Faba. Tuve que editar también la última novela de Onetti, ahí en el Paguara. Tuve el honor de llevar yo al Paguara a autores como Sergio Schaefer, de la Rivera, Héctor Tizón, Luis Guzmán. Y bueno, fue además ponerme en contacto de manera personal con los autores y en algunos casos convertirme en amigo entrañable. ¿Y tu literatura, Guillermo, los primeros tres libros entiendo eran de poesía? Sí, en realidad no. El primer libro que publico es un libro de poesía, es un largo poema en prosa que se llama Caracol. Mi segundo libro es un libro donde yo ya recopilo parte de mi actividad como periodista cultural, que había sido muy intensa entre el 84 y el 90 y pico, entonces armo un libro de entrevistas con narradores argentinos, que llamó La curiosidad en Partinero. Y después sigo publicando poesía para adultos hasta el día de hoy y hubo un interregno entre el 2000 y el 2012 donde publiqué tres libros para chingos. Ahora, Caracol es un, diría yo, un trabajo conceptual, ¿no es cierto? Porque son un centenar de poemas breves, pero da la sensación que fueron pensados en conjunto, digamos, que no es la acumulación de poemas. No, no, es que no son fragmentos, es un solo poema. Por eso, a contrapelo de lo que hace habitualmente un poeta que es juntar material y de pronto tal cual. A mí siempre me molestó, no digo, ojo, es una cuestión personal, pero siempre me molestó esto de que el libro de un poeta es el rejunte de lo que escribió los últimos tres años y que tienen, obviamente, un cierto aire de familia porque fueron escritos bajo una misma sensibilidad, un mismo repertorio de preocupación informale, conceptual. para mí primero está la idea del libro como totalidad y tengo que encontrar incluso un sistema que organice todo el material y de alguna manera sea el que convoque a los materiales. Es como que armo primero la casa y después pongo los muebles que tenían los poemas. Los muebles no caben, no entran en la casa. Me pasa a uno, te regalan una biblioteca pero que es más ancha que la pared del living y bueno, lamentablemente no la puedo escuchar. Y después viene la literatura para chicos. Yo, si es por mi experiencia personal, también era recetar desde casualidad estudiando para chicos y me llegó de una sorpresa encantadora. Es maravillosa. Te pasará vos también que por ahí visitas colegas. Sí, es increíble. Los chicos no los hace ningún adulto. Las observaciones y el nivel de profundidad que tienen de lectura. Yo siempre cuento que, por ejemplo, alguna vez me pasó en un colegio en Luján que un venano me dice ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice ¿usted en reiterar sus oportunidades alude al número 24? ¿Eso tiene algo que ver con algo? Y yo no tenía la menor idea de lo que yo estaba hablando. Después cuando vuelve el rico en el libro efectivamente se citaba varias veces el número 24. Y eso ningún adulto lo nota. Sí, yo creo que hay porque tiene que ver me parece con que eso que mal llamamos ingenuidad o inocencia de los chicos es sobre todo una apertura mucho mayor una falta de prejuicios para relacionarse con las cosas y una confianza y una seriedad muy profunda para vincularse con lo que se dice o lo que se lee. Que uno después lo pierde justamente esto que decíamos antes como un valor de los latinos que es la ironía y uno empieza a tener una mirada como más relativizadora de lo que lee escucha y tanto uno mismo piensa y eso es un bien en muchos sentidos porque uno no se la cree nunca del todo además vivimos en países donde todo es un poco eufemístico en muchos sentidos durante mucho tiempo nos hablaron de la palabra democracia pero era una formalidad que no se cumplía los papeles y creo que el chico recupera tiene todavía esa relación mucho más honesta más unívoca con lo que está puesto ahí y entonces se cree y lo sigue hasta últimas consecuencias y si uno no es coherente te lo hacen notar tanto cuando escribís como cuando le contás un relato a un chico de repente caes en alguna inconsistencia escribiste frenete y dice no, no pero como puede ser claro usted me está hablando de una pelota azul y ahora resulta que la pelota es amarilla como cuando cambió no, si tenés razón me olvidé o uno a veces para justificar si no lo que pasa es que pasó por el sol y que se cambió el color a mí otra esto termina hablando de su propia experiencia pero una vez también otro chico de un colegio me dijo en todo el libro usted usó una sola vez en punticoma y por qué por supuesto no sabe qué decirlo es un error del escritor pero bueno son experiencias maravillosas la devolución de los chicos es inmediata y muy generosa lo mismo cuando los chicos se hacen movidos por los maestros por las maestras hacen frustraciones sobre el mundo que uno consiguió a veces de manera incluso abstracta sin imágenes muy claras que a través de los dibujos de los chicos uno hace foco y termina de comprender mucho mejor ese mundo que uno apenas intuyó y la literatura argentina hoy en relación a nuestra historia ¿en qué lugar está? ¿en qué punto está? hemos tenido luces enormes en nuestra literatura hemos tenido una época en la cual convergían un Borges un Cortázar un Samos un Dioid uno está tentado de decir bueno van a ser tramos de la historia muy difíciles de repetir ¿no? Bueno sí pero creo que tiene que ver un poco debe tener que ver pienso yo con esto que decíamos al comienzo sobre los intelectuales me parece que también el hecho de que la verdad se haya partido en tantos trocitos en tantas astillas hace que ninguna voz tampoco de la literatura pueda condensar o ser casi una síntesis de la argentinidad como puede haberlo sido en el siglo XIX el Martín Fierro o el Facundo por el siglo XX las inscripciones o el Perseguidor ¿se escribe bien hoy? Sí yo creo que sí yo creo que se escribe técnicamente tal vez mejor que nunca lo que no quiere decir que eso sea la literatura más necesaria o perdible tenemos cada uno más escribe yo no tuve la percepción no sé si estaré equivocado sino que duró que pasar unos años después de Borges y después de Cortázar tal vez dejar esa influencia un poco de costado para que apareciera una generación nueva potente y vigorosa ¿no? sí bueno claro el influjo de ellos fue necesariamente profundísimo sí sí bueno la generación mía justamente es la primera que se saca de encima la obligación de escribir a la sombra de Borges o de Cortázar como también empieza a sacarse de encima de a poco la obligación de tener que explicar lo que fue trágico y terrible momento de la dictadura militar después esos temas volvieron pero volvieron desde un lugar más desahogado menos amulciado menos opresivo hay un tema que ha aparecido pero no con con tanta reiteración en la poesía en la literatura argentina que es Malmila ¿verdad? a pesar de que hay unos cuartos novenas muy importantes pero no ha sido un tema medular en los últimos años sí yo creo que debe tener que ver con que es un tema que es difícil de es difícil de ubicar en el corazón de uno y en la cabeza de uno porque los militares hicieron con esa guerra suicida de oportunista un hecho era un hecho de una siniestra complejidad porque apelaron a un a un valor a un símbolo de la soberanía y de la argentinidad que era indiscutible pero por motivos absolutamente furios porque todo lo que habían hecho hasta ese momento había sido entregarse de manera absolutamente despañezca los intereses de un conglomerado de países entre los cuales estaba Inglaterra y de golpe y por raza un día para el otro se convertía en antiimperialista como ellos entonces es difícil de ubicar esto ha traído consecuencias a veces duras por ejemplo que los veteranos de manera se quedaran abandonados porque nadie quería pensar en esa guerra salvando las distancias parece una frivolidad pero es un poco lo que pasa con los campeones del mundo del 78 para su pueblo del 86 se siente que Jungfuezo está contaminado del oportunismo que los militares manejaron ese mundial ¿No seguís con tu tarea como editor? Sí, sí en este momento desde hace ya tres o cuatro años y lo que pasa es que es una tarea mucho menos visible por el lugar dirijo un proyecto editorial de la facultad de filosofía y letras de la UBA la más enfilita ¿A dónde voy? cuando recibís religiones imagino recibirás gente muy joven que recibe ese inicio ¿no? ¿Qué visorás para el futuro de la literatura argentina? Mira primero hago una aclaración yo en esta editorial no recibo originales porque nosotros editamos poco y encargamos nosotros lo que queremos no tenemos la posibilidad de considerar la cantidad de originales el primer filtro es que nosotros publicamos cosas que tienen que surgir en el ámbito mismo de la facultad publicamos algo ¿Cómo? ¿En algunos medios estás haciendo críticas vos? Sí, sí no, pero en realidad el contacto más grande que tengo con la literatura que se escribe ahora es por un lado la gente que espontáneamente digamos porque tengo ya reconocido dentro del medio como alguien que es fue editor que ha sido y sigo siendo periodista cultural que además te escribo también entonces gente que confía en una devolución que yo pueda hacerle o gente que me pide que iba a contratar o me pido o un prólogo o que le presenté el libro y más aún he trabajado en los últimos años para concursos del Fondo Nacional de las Artes o de concursos que hacen a veces uno que otro diario más o menos célebre o alguna editorial grande y entonces el topo con 30 40 50 60 libros nuevos de narrativa y de poesía de autores de ahora yo creo que la literatura tiene un gran futuro tiene un gran presente tiene autoras dos autoras muy valiosas David la cabeza en cámara con Pablo Armada con Sandra Brevling también como Pablo Tenelo Bernardo Novak Pablo Demas Hernán Roncino Jorge Concilio hay una media de narradores o el poeta ni siquiera los nombro porque me van a ofender porque muchos son amigos míos y no los voy a poder nombrar a todos pero o sea que podemos mirar el futuro con confianza yo creo que sí no sé si hay que esperar que de alguno de estos salga un nuevo Cortázar yo creo que un nuevo Jorge yo creo que los últimos dos grandes tres grandes escritores que hemos tenido ya no están aquí yo tuve la suerte de conocerlos los tres y es el amigo de los tres que sabe que no eran muy amigos entre sí todos fueron Juan José Saer Ricardo Pilia y Rodolfo Fog creo que esos autores son tal vez los que mejor aprovecharon la herencia que dejó Jorge digamos hicieron otra cosa un valor propio inventaron una provincia imaginaria propia cuando uno la ve uno siente que está entrando en un territorio que es el territorio de esos sectores y eso es difícil de lograr Guillermo comenzamos esta charla mostrando el video a propósito de un texto tuyo y del momento que estamos viviendo grabado entiendo por la gente de la Biblioteca Nacional ¿Qué qué ves para el futuro si es que ves algo? Es muy difícil porque la situación es tan inédita y tan abarcadora del planeta prácticamente en su realidad y al mismo tiempo es algo que uno se sorprende pensando cómo no ocurrió antes en un mundo en un mundo que el capitalismo hizo cada vez más poroso permeable e hipercomunicado y donde además se está violentando sistemática programática y vigorazmente los recursos naturales forzando a la naturaleza a dar respuestas que tal vez no querría dar la eclosión de algo como esta pandemia no es no era algo tan inesperado como finalmente termina resultándonos lo que pasa es que no tenemos referencias que la gripe española de la década del 20 del siglo pasado fue bravísima fue mucho más virulenta en su forma de manifestarse pero era un mundo donde la gente no viajaba tanto no había tanta población las ciudades no estaban tan amuchadas los transportes públicos los lugares públicos no contaban la gente que se está hoy los estadios los hospitales entonces vivimos bajo la incertidumbre de que todo lo que era parte de nuestra cotidianidad va a tener que ser realizado eso era el aspecto digamos así de lo más superficialmente cotidiano no sabemos cómo va a ser la manera de reencontrarnos cómo va a ser la manera de vincularnos cómo va a ser la forma de transmitir los aspectos de acercarnos de estar en contacto con los demás bajo qué calidad de agrupamientos pero lo que creo que sí sabemos y deja como saldo evidente y palmario de esta crisis es que el mundo tal cual se ha venido organizando subirtiendo y distorsionando es un lugar es un paraje muy ingrato para la mayor parte de la población y exageradamente provechoso para una parte ínfima de la población esa desigualdad tiene que ser modificada en beneficio de una mayor inclusión de una mejor reintroducción de las riquezas y en beneficio también de la salud del propio planeta que es el lugar que nos cobrita todo pero yo creo que va a ser un momento excepcional tanto aquí en la Argentina como en el mundo para que los líderes afortunadamente son progresistas y están a cargo de una serie de países en el mundo tengan los elementos y el respaldo suficiente como para llevar medidas que traigan alivio sobre todo éticamente sean más justos Guillermo tenés con qué brindar porque yo brindo también por ese mundo que vos decís por ese desafío que nos plantea y para que nos reencontremos pronto que podamos como dice un amigo que las copas puedan hacer ruido ¿no? que sea un brinde virtual y que bueno que nos vaya bien a todos antes de terminar yo tengo la costumbre de recomendarle a nuestros amigos un libro ¿de qué te gustaría que fuera el libro a ver si coincidimos? un poeta me encantaría que la gente se reencontrara si ya se encontró alguna vez o que descubriera a ese enorme poeta que es místico surreal singularísimo en su voz que fue Héctor Riel de Antártela y en particular un libro del que llamó Hospital Británico y que fue escrito durante una severa internación de él por un tumor cerebral que terminó cortándole la vida un libro de una intensidad de una originalidad de una honestidad de una entrega además atravesado por un sentimiento religioso pero que alcanza a los que no somos religiosos un libro de una belleza conmovedora de bien entonces vamos a hablar ahora con nuestra audiencia Guillermo muchísimas gracias ha sido un placer enorme y bueno seguiremos disfrutando las redes una participación muy activa bueno muchísimas gracias gracias a vos Miguel y creo que Guillermo nos acaba de definir perfectamente la personalidad de Bill Temple de Bill Temple y de un libro en particular este libro del que hemos hablado el show terminal nos dice Tamara Camancel en el prólogo a la obra completa de Bill Temple que nació en 1933 y falleció en 1987 en Buenos Aires con ello se refiere al hablante del último poemario Hospital Británico un libro que ha hecho su autor que vivió apartado voluntariamente de los círculos literarios de Argentina un referente de la poesía en nuestra lengua especialmente en una modalidad muy poco transitada en el siglo XX que fue la poesía mística las circunstancias que rodeaban al poeta cuando surgió Hospital Británico eran las de un hombre internado en un hospital para ser operado de la cabeza ser trepanado que además tenía a su madre en el lecho de muerte pero paradójicamente el hablante ese yo terminal se encuentra en paz como sacado del mundo por eso Hospital Británico tanto sea el lugar como el poema supone en sí mismo un estado de decepción el lugar y el tiempo en el que podemos respirar en sus propias palabras tengo la cabeza rendada permanezco en el pecho de una luz horas y horas soy feliz me han sacado del mundo un libro que nosotros recomendamos a todos aquellos que aman la literatura una experiencia mística como hay muy pocas en la literatura argentina nos vemos en el próximo programa chao que la pasen ustedes bien chau